La Especie Humana Esos dos supervivientes Es un genocidio el mayor asesinato de la historia Qué fuerte, ¿no? ¿Creéis que es el diablo? ¿Es conscientes que los de nosotros morirán? ¡Quiero a las dos personas! ¿Quién eres? Soy Dios A mí me gustaría poder salvar a mi madre ¿A tu madre? No me hagas la heranda No me hagas la heranda No.